No señor, se está prendido. Aquí en verde. Que conste. El tema de seguridad, alcalde, ¿cómo avanzan estas medidas, estos esquemas para mejorar la seguridad en Manizales? Muy bien, primero preocupados, porque el tema de seguridad no en Manizales ni en todo el país está muy crudo. Ahí hemos tenido la coincidencia de la salida de la cárcel de muchas personas que estaban delinquiendo y que por este tema de las descongestiones han empezado a salir y coincidencialmente entonces se nos ha cruzado el aumento de la delincuencia en las capitales de Colombia con esto. Por supuesto le estamos haciendo seguimiento a todos los que salen, pero esto también tiene que tener una reacción y un plan de choque por parte de las autoridades y sobre todo las de policía. Por eso llevamos tres días sentados con el coronel Guerrero y con todos los policías de Manizales mirando cuadrante por cuadrante, cuadra por cuadra cómo tienen que patrullar, qué es lo que tienen que ver, cuáles son los grupos delincuenciales de cada sector, cuáles son las denuncias comunitarias. Los líderes sociales y comunitarios de cada sector nos han entregado información muy valiosa. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa en cada uno de los sectores, la barrita de marihuaneros o la banda de atracadores, o qué es lo que pasa en cada uno de los sectores. Y entonces ya estamos con la Sijín, con la Policía Comunitaria, con la Policía de Infancia y Adolescencia, porque muchos son menores, pero también con la Policía de Vigilancia Normal y con los cuadrantes, haciendo planes de choque para poder capturar a unos 10 o 12, digamos que malhechores de la ciudad, que son los que nos tienen la cosa complicada. Ya estamos en procesos de judicialización, individualización de carpeta policial a cada uno y yo creo que pronto vamos a ver unos resultados importantes. Alcalde, infortunadamente se han visto motociclistas y acompañantes involucrados en muchos de estos delitos. Nos llegan muchas denuncias de robos que se cometen por motociclistas. ¿Han tenido en cuenta reversar esa medida del parrillero o del hombre parrillero? No, mire, la estadística muestra lo contrario. Los atracos no son en su mayoría. Sí hay atracos por gente que tiene parrillero, por supuesto que sí, pero no son la mayoría. Es que esta medida del parrillero es una medida que va contra el bolsillo de la gente más pobre. Porque es que, ¿sabe cuánto le vale un pasaje a una persona de estrato 1 al mes? Le vale más o menos entre 40 y 50 mil pesos. Y eso es más o menos entre el 20 o el 25% del salario mínimo. Cuando usted tiene una moto y pueden ir dos personas, que son el papá y el hijo, pues salvo 100 mil pesos, que ese es, vuelvo y repito, el 20% del salario mínimo. Eso es mucha plata para una persona del estrato 1. Entonces esta es una medida más social. El control tiene que seguir igual, con o sin parrillero. Esto es un tema donde las autoridades no pueden escudarse en una medida. ¿El papel de la comunidad en estas estrategias? Total, la comunidad nos ha acompañado, nos está dando información, nos está ayudando a decirnos direcciones exactas, nombres de delincuentes. La comunidad ha sido decisiva en esto y por eso hoy la policía tiene todas las herramientas. Yo le decía al coronel, coronel, usted es el único coronel que lo único que no tiene es disculpa. Porque tiene la información, tiene policía, tiene motos, tiene carros, equipos de comunicación, plata. Tiene todo para funcionar, así que hay que dar resultados. Vamos, cambiamos de un tema rápidamente. ¿Habrá pico y placa por fin de este año en Manizales? Estamos esperando el desenvolvimiento. ¿Cómo queda el caso con la acción popular? Nosotros recibimos una acción popular por parte de los gremios de Manizales, que no están de acuerdo con la medida. La alcaldía sigue firme con la medida, pero hasta tanto no se solucione la acción popular. Sería una irresponsabilidad nosotros empezar o a hacer señalización o a montar algo, porque por supuesto nos la pueden tumbar en cualquier momento, pero yo espero que sí pueda salir la medida. ¿Para cuándo? Apenas la acción popular se desenvuelva.